Hola amigos de HogarTV, soy Felipe Calderón y hoy los voy a enseñar a hacer un delicioso hot dog. A veces estamos en casa, no tenemos planes, no queremos salir y qué rico poder compartir en familia con los amigos cómo preparar un buen hot dog. Estamos aburridos de un hot dog clásico, pero hoy les voy a enseñar a hacer un hot dog con unos toppings deliciosos. El éxito de un buen hot dog es el pan. Nuestro pan es artesanal, es un pan de mantequilla que sabe a tienda, que sabe a pueblito, como cuando ustedes van al pueblito a visitar a sus abuelos y se comen un delicioso pan con un tinto, pues así es nuestro pan. Le ponemos queso mozzarella por dentro, lo ponemos al vapor y el queso mozzarella se empieza a fundir y hace un buen contraste con el pan. Vamos a preparar un hot dog que se llama paisano. ¿Por qué paisano? Porque es una palabra colombiana. Este perro tiene sabores colombianos, platanito maduro, paseta de cerdo, un poquito de cilantro, un poquito de piña, ya lo vamos a preparar. Listo, ya pusimos la salchicha con el pan y le voy a poner como base las salsas. ¿Por qué primero las salsas? Para que se adhieran los ingredientes. Una línea de salsa de tomate, una línea de mostaza y la salsa de la casa. Ya les dije, no les puedo contar cómo la hacemos, entonces vénganse para Modelia para que lo prueben. Le vamos a poner de toppings panceta de cerdo. Un poquito de plátano maduro. Cuando tú te lo llevas al paladar, el contraste del cerdo con el plátano maduro es una delicia. Ya tenemos aquí nuestros primeros toppings. Le voy a poner un poquito más de salsa de la casa para seguir adhiriendo los ingredientes. ¿Qué más le vamos a poner a nuestro hot dog? No hay nada más rico que ponerle queso costeño porque el queso costeño tiene un contraste saladito delicioso. Agarramos un rallador y le vamos a poner queso costeño. Yo le voy a poner unas hojitas de cilantro para que sepa un poquito criollo. O también le pueden poner hogado. Hacen un hogado clásico en la casa y le ponen un hogado encima. Terminamos con un poquito de cebollín para darle un poquito más de vida, de verde. Ahora le quiero poner huevos de codorniz. Le voy a poner otro toque de salsa para que los huevitos se adhieran al hot dog. Los huevitos se ven aburridos pero aquí no hacemos nada aburrido. Le vamos a poner un poquito de páprica para que tengan un poquito de color. La piña es opcional. A todos no les gusta la piña pero la vamos a poner como opción. Bueno amigos de Hogar TV, espero les haya gustado nuestra receta de hoy. A veces comer hot dog suena aburrido pero si lo sabemos hacer de manera diferente vamos a poder descrestar a nuestra familia, a nuestros amigos o a su pareja. Es un buen plan para un domingo o para un sábado en la noche con los amigos. Entonces hoy les presento este hot dog. Espero que nos visiten en Modelia para que tengan el gusto de probarlos. I Love Hot Dogs Modelia. Carrera 75, número 24B40. ¡Buen provecho! Música Gracias por ver el video.